Con su venia, presidente. Adelante, por favor. Al igual que todos los que me antecedieron, concuerdo en que no fue la forma, no fue la forma correcta. Y como lo dije el otro día, y como lo decía Jesús Reyes Heroles, la forma es fondo. Pero, compañeras y compañeros, ¿qué manera de reducir el proceso legislativo a nada y dinamitar de esta manera al poder legislativo? ¿Cuál es la prisa? En un tema tan importante como este, no nos podemos equivocar. En la ciencia, tecnología e innovación ya vamos muy, muy atrasados. Y esto nos va a retrasar muchas décadas frente a otros países. Fue un proceso desahuciado, al vapor. Habíamos quedado en la comisión que iban a hacer siete foros y solamente se realizaron dos. Y aclaro que no están a favor la mayoría de la comunidad científica, sino la mayoría en el Congreso, que es muy distinto. No estamos de acuerdo porque limita la libertad de investigación y va a dejar a la deriva a la ciencia, a la tecnología y a la innovación nuevamente. La estructura de esta ley nos hará retroceder y no nos va a llevar a crear una verdadera palanca y no nos va a llevar a la ciencia, no nos va a llevar a la ciencia y no nos va a llevar a la soberanía de las entidades federativas y va en contra del Pacto Federal. Lo subordina a una agenda nacional del Poder Ejecutivo. Es regresiva frente a derechos existentes. viola derechos humanos de las instituciones privadas y de los estudiantes. Es centralista, es vertical al supeditar al sector científico, a la Junta de Gobierno Federal, compuesta en su totalidad de miembros del gobierno federal a un nivel muy bajo. tiene fallas estructurales, no es funcional, ya que deja de usar criterios técnicos para postulantes y los cambia por filosóficos, ambiguos y debatibles. No es operativa, por eso estamos en contra. Y los que elaboraron la iniciativa, estoy seguro que no tienen la más mínima idea de cómo funciona el ciclo de la innovación y lo que sucede en la realidad, lo que sucede en la tierra. Con esta iniciativa, compañeras y compañeros, le están dando el tiro de gracia a la ciencia y a la tecnología e innovación. Y están haciendo que no tengamos un terreno fértil para que pueda prosperar. Como decía Kofi Annan, la ciencia es la llave maestra que abre las puertas del futuro. No cometamos el error de cerrarlas con este albaso, con esta imposición. Por su atención, muchas gracias. ¡Gracias! ¡Gracias!